¡Hola Clodetamies! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡El mundo de Clodet! ¡Yo soy Clodet! ¡Y tengo un reto piscinero! ¡Sí amiguites! Me he juntado con mi amiga Revoltosa Recoletas y hemos hecho chorrocientos juegos y retos en la piscina ¡Vamos! ¡Que nos lo hemos pasado genial! Así que cuando termine este vídeo no olvidéis pasaros por el canal de Revoltosa Recoletas para ver los otros retos y juegos que hemos grabado juntos ¡Ah! ¡Pero muy importante! No olvidéis darme un like suscribiros a mis dos canales el mundo de Clodet y la vida de Clodet ¡Que me hace mucha ilusión! ¡Por favor, Clodetamies! ¡Y ahora sí! ¡Dentro vídeo! ¡Adiós! ¡Vamos a jugar al penalti, Danu! ¡Esto es súper divertido! ¡Ah! ¡Esto es muy divertido! ¡Vaya, tía! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Cambia de turno! ¡Ahora me tocó a mí ser portera! ¡Oh, no! ¡Suerte! ¡Oh, no! 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 ¡No la has metido, Malena! ¡No me metes con él! ¡No me metes con él! Ahora vamos a jugar a de cabeza al Donut ¡Vamos al Leo! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Leo! ¡Vamos! 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 ¡Voy ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Ahh! ¡Ya igual Mariana! Y ahora toca la lucha de vagos ¡Ahhh! ¡Nosotras somos el equipo rosa! Y nosotras el Azul Y quien se caiga al agua, pierde ¡A el ataque! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡A la peca! ¡Hemos ganado! ¡Socorro! ¡Que alguien te ayude! ¡A la peca! ¡A la peca! ¡No! ¡Eso no es valido para niños! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡ Es más difícil de lo que parece Yo me voy a tirar como si fuera un gusano bailando ¡Nos vamos a pescar pelotas! ¿Quién cogerá más? ¡Dio, que no basta! ¡No, no te daño! ¿Quién cogera más? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Más bien! ¡No, no! ¡No! Que no puedo Parezco papá Noel Ya Que no me puedo ni mover Yo llevo una Dos, tres Cuatro, cinco, seis Tienes, ocho, nueve, diez, once Doce, trece, catorce Y quiste Uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve Y diez Yo tengo una Dos, tres Cuatro, cinco, cinco, seis, siete, cuatro, veinte, once Doce, veinte, cuatro, veinte, cuatro, veinte Quince, diez, seis, una Quince, diez, cuatro, diez, nueve, veinte Veintiuno, veintiuno, veintiuno Y veintitrés ¡Vamos! 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 ¿Cuántas tengo yo? Vamos a jugar a la piscina eslava con la pelota. Se nos quemará la pelota. ¡Ya, vamos! ¡Sí, vamos! ¡No se puede! ¡Cuida, cuida! ¡El mano, el mano! ¡El mano, el mano, el mano! ¡Ah, pero no queda mal colchoneta! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, Violeta, ayúdame! ¡Por aquí! ¡Que no quepa! ¡Corre, corre, corre! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por aquí, por aquí! ¡No puedo, no puedo! ¡Yo puedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Violeta! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, Claretamis, ¿qué os han parecido estos retos? ¿Aquí han quedado genial? Nosotros nos lo hemos pasado genial grabándolos. Pero pues si vosotras os habéis quedado con ganas de más diversión, aquí os dejo unos vídeos que seguro que os encantan. No olvidéis de darme un like, suscribiros a mis dos canales, el mundo de Claret y la vida de Claret, y compartir este vídeo con todos vuestros amigos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Mua!